La clásica melodía de la chica de Ipanema ha ganado calor adicional desde la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Río, cuando la supermodelo brasileña Giselle Bündchen subió al escenario acompañada de esta canción. Es en este lugar, Veloso Bar, ubicado en el barrio junto a la playa de Ipanema, que hace medio siglo nació aquella canción. En el verano de 1962, el compositor Antonio Carlos Chauvin y el poeta Vinicius de Moraes estaban hablando de su última colaboración en una canción sobre una cerveza en Veloso, cuando una niña de 17 años de edad, apodada Elo, pasó de largo. Alta y bronceada, de cabello largo y ondulado, Elo llamó la atención de estos sujetos. Chauvin y de Moraes se sintieron tan inspirados que inscribieron una canción para ella, la chica de Ipanema. La canción se convirtió en un éxito internacional en 1964 ganando el Grammy. Ahora Veloso Bar se ha convertido en un lugar de visita obligada para los aficionados a la música. Se mantiene la fotocopia ampliada del manuscrito original en una pared y muchas celebridades han llegado hasta este rincón de Brasil. El negocio incluso ha ido mejorando desde la apertura olímpica el 5 de agosto. Acompañada de los alimentos y bebidas tradicionales de Brasil, la gente revive el recuerdo de la chica de Ipanema, la segunda canción más grabada en la historia. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.